Aquí tienen tres delicias mis hijos, como les dije, vamos a preparar aguas frescas para este verano y este calor que a nivel mundial está terrible, para que deleitemos, gocemos y sobre todo nos sirva también para convivir. Llegan tus amigas y un buen vaso de cualquiera de estas aguas, de veras que te vas a sacar un cielo. Prácticalas, compártelas y te agradecemos mucho tus vistas para con nosotros. Porque ustedes la pidieron, mis hijos, ricas aguas de sabor para este verano que viene. Yo creo que no nada más aquí en México, en muchas partes del mundo está el calorón terrible. Entonces esto es de un deleite, es rico para media tarde, para la hora de la comida, para la cena, para lo que tú quieras, para agasajar a tu familia, a tus amigos. Vamos a hacer un agua un poquito diferente, una de sandía con lechera, te va a encantar, es rica, deliciosa y fácil de hacer. Lo que sí te pido es que busques que no tengas semillita. Si tú la vas a poner con toda la semilla y la vas a moler, sí coge otro saborcito, porque la semilla también trae su nutriente, pero sí coge un sabor raro, pero hay que colarla, porque sería muy mal gusto que se te atoren por ahí las semillitas. Vamos a necesitar nosotros entonces, en este caso, un cuarto de sandía mediana, ya tú a tu elección puedes poner la cantidad que tú quieras. Ahí le vas haciendo el cálculo, nosotros tenemos la medida ahí, las proporciones, en este caso es un cuarto de sandía mediana. Le vamos a poner una lata de leche condensada. Si no, maestra, no tengo, le puedes poner de evaporada y una taza de azúcar. O sea, lo puedes sustituir, no tengas pendiente. Y luego le vamos a poner más agua, eso sí ya depende tú lo ligero o lo espesito que quieras que te quede. Aquí tengo yo la lechera. Como te digo, si no tuvieras la leche evaporada, perdón, la condensada, pues entonces aquí ya no le vamos a poner azúcar, porque pues la leche condensada es muy dulce. Entonces le pondrías tú leche de la que tú tienes, de tu casa, la normal, estándar, o la leche de todo uso, o la leche entera, o la leche evaporada, y le vas a poner una taza de azúcar. Entonces aquí tenemos litro y medio de agua, no lo vamos a alcanzar a poner todo para que quepa bien la molienda, y luego le añadimos y mezclamos. Entonces vamos a ver, es nada más de licuar. Como les digo, sin semillitas. Y con suficientes hielos y el medio litro de agua que nos faltó, vamos a poner nuestra mezcla. Entonces ya está aquí licuada. Por eso les digo, sin semilla, para que no batalles, andarla colando y demás. Y van a ver qué delicia, ahorita que la probemos. Ahora esta misma puede ser sandía, limón, a esta misma mezcla, pero una vez que haces la molienda, le vas a exprimir el jugo de cinco limones sin semillita, que esté impecable, que esté limpio y delicioso. Entonces ahorita vamos a mezclar, y vamos a probar qué delicia de agua. Y aquí te queda todavía para otro medio litro más. Por acá tenemos un vasito, en el que vamos a probar nuestra rica agua. Y ya con suficiente hielo a tu gusto, de hecho este ya está helada, porque abajo ya tenía los hielos, ya está helada el agua. ¿Verdad? También, no es bueno que con tanto hielo te quede desabrida tu agua. Y veremos, mis hijos. Ahí van los hielitos. Y vas a ver lo rico que queda esta agua. Es rápida, sencilla, deliciosa, y de veras. De veras, es de cien. Ahora, una rica agua de pepino, miren, sin semilla, en trozos, para que no batalle nuestra licuadora. Y le vamos a poner una con un poquitito, realmente aquí se me pasó quitarle las semillitas, no entramos con la semilla, con la cáscara para que tenga una pigmentación verde. Y le vamos a poner unas gotitas de colorante verde, porque realmente con la fricción de la licuadora pierde color el pepino. Y como el limón es delicado el color, ¿verdad? Pues no lleva mucho, vamos a poner aquí. Vamos a necesitarla así por la textura del color, así poquita cáscara. También sí amarga. Entonces, vamos a necesitar el jugo de seis a ocho limones. Aquí lo tenemos. Vamos a necesitar un pepino grande, sin semillas y peladito. Vamos a necesitar una taza de azúcar. Aquí la tenemos. Puede ser tres cuartos. Aquí pusimos otros tres cuartos, ¿verdad, muchachos? Tres cuartos. Y vamos a ponerle cerca de un litro de agua. Esto es nada más de licuar y lo tenemos con suficiente hielo, es delicioso. Hay quien le pone un toquecito de licor, ¿verdad? Ya ustedes lo eligen, pero eso es para cuando no es para niños. Esto es para cuando es para toda la familia. Y ponerla, esto debe estar con hielos realmente, pero muy, muy, bastante hielo. Es muy fresca, pero sí tiene que estar muy, muy fría. Entonces, nos vamos a licuar. Vamos a probar de azúcar y le vamos a volver a dar otra licuadita para probar también que esté un poquitito más verde. Para eso le ponemos unas gotitas de color. Eso es al gusto. De sabor, de limón, de todo, está perfecta. Vamos a poner las gotitas nada más para que se vea que es de pepino. ¿Verdad? Esto es opcional. Las chispitas que se ven es para certificar que es pepino. Nada más, muchachos. Y aquí ya nada más vas a aumentar la dosis de agua de acuerdo a tus necesidades. Aumentas el pepino, aumentas el jugo de limón y vamos a ponerla en esta bella jarra donde vamos a poner y van a ver que les va a encantar. Va nuestra jarra de servicio. Miren la belleza de color y van a ver de sabor. Aquí tenemos. Y ya ustedes a su gusto una rebanadita de limón y una rebanadita de pepino. Y para completar y tengan mucho donde escoger, mis hijos, ahora vamos a hacer una rica agua de melón. ¿Qué va a llevar esta agua de melón? Por lo consiguiente, tengo de un melón grande la mitad, de un melón grande. O sea, todo el detalle está en la cantidad de fruta, mis hijos. Aquí pueden cortar la temporada de mango y ya luego les ponemos una de mango también muy rica. Entonces ya depende mucho lo que ustedes quieran. Si la quieren muy, muy deliciosa, pues hay que ponerle bastante fruta. Va a llevar, en este caso, ¿verdad? De taza, taza y media o taza tres cuartos de leche evaporada o de leche de la que tú tengas. No importa. Leche entera. Va a llevar una cucharada de vainilla. Aquí tenemos. Y va a llevar de tres cuartos a una taza de azúcar. Si el melón está muy dulce, tiene con media, con media taza de azúcar. Depende. Y vamos a ponerle mínimo un litro de agua. Y luego ya le rellenas en tu jarra más agua para que haga litro y medio. Porque aquí es para que la molienda. Hay licuadoras de dos litros. Bueno, pues ahí te va a caber perfectamente. Aquí es el, con toda la fruta, pues se va a otra cantidad. Bien. Nos vamos a, a la velocidad alta para que muela rápido esto. Vamos a probar de, de azúcar, de sabor. Y si le quieres dar más color para que se vea más fuerte el color del melón, una gotita de color anaranjado. Recuerden, una gotita. Todavía le falta moler, se vean, de azúcar y todo está perfecto. Vamos a ponerle una gotita de colorante. Para darle más vida y color, igual, una gotita del color anaranjado. No necesita mucho. Una gotita nada más. Y tienen que moler a tal manera, si no la quieres colar, que no se siente el rumbo melón. Entre más maduro está el melón, menos batallas para molerlo. Vamos a ver, con bastante hielo. Miren qué, qué belleza. Tenemos nosotros que aquí tenemos también una rica agua de melón. Entonces, para que vean ustedes con qué facilidad pueden hacer de una, de otra. Son ricas con cosas que estás comprando ahorita. Son frutas de temporada y sobre todo refrescantes. Cambiarle de repente de la limonada o la anaranjada, nada más, a tenerles una sorpresa a la familia a la hora de la llegada de comer. Pero es muy refrescante también a media tarde. Un buen vaso de esta agüita que tengas en el fijador tu jarra lista, de veras, va a deleitar a cualquiera de tus familiares y tus amigos. Practícalas, disfrútalas y sobre todo mis hijos, apóyanos, compártelas. Gracias. Gracias.